Nos congregamos hoy en la Casa de Papá, es miércoles, es la semana 24 del Tiempo Ordinario y hoy la Iglesia celebra la Fiesta de la Exaltación de la Cruz. Fiesta distinta a la que se celebra en el mes de mayo por el Encuentro de la Cruz. Aquí lo que celebramos realmente es la exaltación del tan grande amor que Dios nos ha tenido. Que no escatimó en gastos a la hora de salvarnos y que entregó a su Hijo único en la Cruz para que todo el que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. En la Fiesta de la Exaltación de la Cruz le pedimos al Cristo de la Gloria que nos preste su cruz para crucificar allí a nuestro hombre viejo, nuestro pecado, y para poder gozar en Él de la promesa de la Resurrección y que así se cumplan en nosotros las promesas que Él nos hizo y podamos heredar el Reino de los Cielos. Fíjate que la primera lectura de hoy está tomada del Libro de los Números en el Antiguo Testamento. La importancia de este libro es que relata en detalle el paso del pueblo de Israel por el desierto durante 40 años y los lugares principales donde vivieron en esa travesía. Se llama Números porque narra también los censos que Moisés hizo más de una vez para saber con cuánta gente contaba el pueblo elegido. Y al narrar los episodios con detalle podemos fiarnos de él tanto que Jesús mismo en el Evangelio de hoy lo va a citar. ¿Qué narra hoy la historia en el Libro de los Números? En aquellos días el pueblo estaba extenuado del camino estaban cansados, tenían hambre se quejaban de que no tenían pan ni agua que ese maná no tenía sabor, no sabía a nada era malísimo y que ya no podían dar un paso más se quejaban de que Moisés y Dios los sacaron de allá de Egipto donde sí eran esclavos pero por lo menos tenían comida y se echaban al lado de las ollas de carne y muchas otras quejas más en distintos momentos de su travesía por el desierto. Se quejaron contra Dios, se quejaron contra Moisés porque sentían que lo sacaron de Egipto para morir en el desierto. Y se lo decían con todas las letras ¿Por qué nos ha sacado de Egipto para morir en el desierto? No tenemos ni pan ni agua y nos da nausea ese pan sin cuerpo El Señor escucha a ese pueblo escucha a Moisés cuando va a quejarse en nombre del pueblo y busca una alternativa Yo dándole pensamientos humanos a Dios creo que Dios pensó Ok, se están quejando de lo que no tienen pero no han visto todo lo que tienen no han visto el poder de mi amor, de mi compañía ya olvidaron la columna de fuego que los dirigió durante la noche y todas las proezas que hasta ahora con ellos he realizado ¿Cómo los saqué a pie en puto de la esclavitud? Los hice pasar por el Mar Rojo Maté hombres y caballos y carros en medio de las aguas y los llevé al desierto ¿Ya olvidaron todo eso? Se quejan de lo que les falta y en el fondo no les falta, tienen tienen el maná solo que no quieren lo que yo les doy sino lo que ellos prefieren olvidaron quién es Dios y quién es la criatura pues este pueblo tiene que ser puesto a prueba porque hasta ahora como le ha sido muy fácil y el Señor envió contra el pueblo serpientes venenosas que los mordían y muchos israelitas murieron cuando se dieron cuenta que retar a Dios vivir de espaldas a Dios negar al verdadero Dios les iba peor que siguiendo sus instrucciones vuelven a Dios regresan a Moisés y le piden a Moisés que interceda por ellos y Moisés otra vez allí va delante de Dios a interceder por el pueblo hemos pecado hablando contra el Señor y contra ti reza al Señor para que se aparte de nosotros estas serpientes y Moisés hizo lo mejor que sabía hacer interceder rezar pedir por el otro tú y yo tenemos dos alternativas hoy quejarnos de todo como el pueblo se quejaba pensar que Dios nos ha abandonado que no nos escucha que no atiende nuestra plegaria que no hace las no realiza las órdenes que le damos podemos pensar eso o podemos tomar la actitud de Moisés y volver a la oración de intercesión y decirle al Señor sin ti no puedo no sé sin ti como caminar necesito que salgas por mí y volver a la oración de intercesión con poder por ti por tu casa por tus hijos tu trabajo tu salud tu vida por el pueblo de Nicaragua por la iglesia por la conversión de los sacerdotes por todas las intenciones habidas y por haber orar en oración de intercesión con poder lejos de la quejadumbre a la que estamos acostumbrados cuando las cosas no salen como queremos incluso convertimos la oración en una quejadera diaria constante y total y no en una oración de fe oramos por desesperación oramos por desesperación y no hay un solo texto bíblico que diga que por orar con desesperación seremos escuchados lo que mueve el corazón de Dios es la fe y Dios cuando el hombre pide con fe en una verdadera oración de intercesión escucha y atiende haz una serpiente venenosa colócala en un estandarte en un palo alto en una cruz si quieres y los mordidos de serpientes quedarán sanos al mirarla y es toda una odisea esa sola frase primero porque en éxodo 20 supuestamente Dios prohibió hacer imágenes pero ahora en números miren nos pide él pide que se haga una imagen y no cualquier imagen una imagen de una serpiente que en el génesis representaba al demonio una imagen de una serpiente venenosa que muerde y mata haz una serpiente y colócala en lo alto el que se ha mordido por la serpiente y mire a la serpiente se instuye la fe porque sin fe para que y si no hay fe no la miro miro porque creo en que Dios dijo mírala y será sano el que mire la serpiente con fe será curado y así fue es un Dios que viene a poner todas las cosas en orden de primera instancia te dice espérate entiéndeme bien en ningún texto bíblico yo prohibí las imágenes en todos los textos bíblicos referentes yo prohíbo los dioses falsos y las imágenes de dioses falsos yo no prohíbo que hagan imágenes prohíbo que hagan imágenes de dioses falsos y a esos dioses falsos y a esas imágenes le den el lugar del verdadero Dios eso es lo que está prohibido prohíbo que pongas o coloques cualquier cosa en el lugar de Dios por lo demás haz tu serpiente de los como también vas a hacer los querubines para decorar mi casa y otras tantas imágenes más Dios no se pelea con los imágenes se pelea con los dioses falsos y la idolatría de poner otras cosas sea lo que sea en el lugar de Dios y el que miraba a la serpiente entiéndase con fe quedará curado y es interesante toda la dinámica de Dios que solo quiere acercarnos darnos alternativas no complicarnos las cosas luego las complicamos nosotros con las malas interpretaciones y las peleas innecesarias que tenemos unos con otros Dios lo quería lo más sencillo posible lo más fácil solo voltea tu mirada a una serpiente elevada en un palo alto y de Dios recibirás sanación es simple escucha la palabra creele a la palabra y haz lo que dice la palabra y Dios accionará a tu favor Moisés hizo una serpiente de bronce la colocó en un estandarte y cuando una serpiente mordía a uno él miraba la serpiente de bronce y quedaba curado resuelto por la palabra de Dios en la fe del que mira la serpiente si eso fue así en el antiguo testamento con una serpiente cuanto más hoy y ahora con el cordero de Dios que quita el pecado del mundo que pende también del palo alto y el que lo mira con fe definitivamente en su sangre es lavado no olvides las acciones del Señor dice el salmista quiere que recuerdes el memorial todo lo que Dios ha hecho por ti en toda la historia de salvación desde el Génesis hasta el Apocalipsis y en toda la historia hasta hoy no olvides las acciones del Señor que son salvificas y cuando no estoy participando de la salvación que Dios promete no es por las acciones del Señor es por mis malas acciones en contra de las acciones de Dios soy yo quien se aparta cuando busco dioses falsos y cuando hago de la queja misma un Dios falso y de la queja una oración y de la queja la forma de relacionarme con Dios porque la forma de relacionarme con Dios es el abandono total es creerle a su palabra y a su persona es poner en práctica lo que el pide entonces es este evangelio que conocemos de memoria nadie subió al cielo le dice Jesús a Nicodemo sino el que del cielo bajó y si el que del cielo bajó fue el Cristo pues créeme a mí es lo que está intentando decir Jesús a Nicodemo Nicodemo por casualidad tú has leído el antiguo testamento tú has repasado el libro de los números alguna vez en tu vida y Nicodemo conocía de memoria el Pentateuco lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto así tiene que ser elevado el hijo del hombre para que todo el que cree en él tenga vida eterna Dios en el libro de los números manda ser una serpiente por amor a un pueblo que perece lo que mueve el corazón de Dios siempre es el amor Dios Dios envió a su al mundo a amar no necesariamente a morir en la cruz lo envió a amar con todas las consecuencias y la consecuencia de la ingratitud de los hombres para con el amor de Dios fue que mataron al ara de la cruz al hijo amado de Dios y si el precio para que tu alma se salve era el derramamiento de la sangre de Cristo en la cruz ahí estaba Dios para responder con su propio hijo es la grandeza del amor de Dios porque exaltamos la cruz de verdad vamos a exaltar lo que sería un signo de muerte una silla eléctrica por ejemplo o una inyección letal no tendría sentido exaltamos lo que sucedió en ese madero y en ese madero sucedió que Cristo por amor a los hombres extendió sus brazos en la cruz y exhaló su último aliento diciéndole a papá todo está cumplido todo se ha consumado lo que me mandaste hacer lo hice ahí tienes a tu pueblo rescatado y lavado en mi propia sangre porque tanto amó Dios al mundo que entregó a su hijo único para que no perezca ninguno de los que creen en él sino que tengan vida eterna como es que Dios nos ha amado el padre Dios al amarnos tanto envió a su propio hijo a la cruz el hijo de Dios al amarnos tanto no es cativo en gasto se anonado a sí mismo y se rebajó hasta someterse incluso a la muerte y una muerte y una muerte de cruz y el Espíritu Santo nos amó tanto que igual no es cativo en gasto y siendo el Dios todopoderoso con todos los dones habidos y por haber quiere venir a habitar en ti hace de tu corazón su recipiente y habita en ti esa es la manera en que Dios nos ha amado cuál es la manera en que tú y yo vamos a responderle a ese amor no es acaso hora ya de dejar toda nuestra vida de pecado complejos inseguridades miedos ataques viscerales odios rencores lenguas venenosas como esta serpiente que critican levantas calumnias hablan mal de los demás nos reunimos con dos o tres amigos a hablar mal hasta de la madre que nos parió del cura de la parroquia y de nosotros mismos necesitamos convertirnos necesitamos volver a Dios regresar a casa volver a ser lavados en la sangre del cordero y querer participar de la cruz de Cristo que es la forma más segura de participar de la resurrección entonces dile al Señor préstame tu cruz crucifiquemos a mi hombre viejo con toda su historia y lastre de pecado para que pueda nacer un hombre nuevo una mujer de Dios que alabe y bendiga tu nombre y cumpla con tu voluntad y entonces pase por el mundo como tú pasaste y muchas más almas vuelvan a Cristo entonces si podemos decir todo lo demás vendrá por añadir no no